Pero no puedo parar, si lo mío es caminar y buscar, encontrar. Bueno, vamos a darle. Buenísimo. ¿Va? Bienvenido y gracias por estar aquí. Al contrario es a ti. ¿Ya estamos grabando o qué? Ya. ¿Ya entramos? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ya estamos grabando y estamos caminando este camino de explorar a un amigo que hace muchos años no veía. Nos unió ahora sí que en nuestra carrera, o más bien, sí, nuestra carrera, nuestra universidad. Es un hombre a quien yo quiero, admiro. De verdad ha tenido muchísimos logros. Es una voz, es un ser que le llega muchísimo al corazón de mucha gente. Tiene una conexión especial con los chavos. Ha escrito varios libros con esta intención de poder entender y guiar, no nada más a los chavos, sino también a los papás. Conductor, comunicólogo, escritor, conferencista. Y yo una amiga orgullosa y agradecida de tener a Jordi. Ay, Luis, qué linda, muchas gracias. ¿Qué vas a hacer, Mariana? ¿No me quisieras presentar así a algún otro lugar o que me encantó? Pues, ¿por qué no me invitas a bailar al rato? Claro. ¿Vamos? ¿Cómo ven? Vamos a empezar por ahí, porque las cosas son así espontáneas y hay cosas de Jordi que no conocemos. En primer lugar, tiene una agenda peor que la de todos los presidentes del mundo mundial. No para, va y viene. Y aparte, se da el tiempo de venir a conversar con tu servidora. Encantado. Agradezco. Pero me encanta que te des también, hoy empezando el 2023, bueno, ya hace unos días, tiempo para tus hobbies, Jordi. No pensamos en eso, es como lo último, lo ponemos en último lugar y ahora que estás con tus metas, una de ellas es empezar a bailar. Sí, ¿sabes qué me pasó? Está muy chistoso. Siempre se me antojó como aprender a bailar, hacer baile de salón, o sea, cumbia, salsa, rock and roll, como todo eso. No soy un gran bailarín, pero sí le echo muchas ganas y bailo mucho. O sea, en las fiestas y todo, bailo todo el tiempo. Me gusta mucho bailar, pero nunca lo he hecho como muy bien. ¿Tipo como el borrego? Pues sí. Perdón, borrego. ¿Ese beat del borrego naba o traes un mejor beat? No, no, sí, como el borrego. La verdad, nosotros somos muy energéticos. O sea, no es que bailemos cañón, pero le echamos un chorro de ganas. Entonces, siempre tuve ganas de tomar clases de salón y con un par de parejas que algún mundo les dijo, oye, ¿por qué no nos metemos a tomar clases de baile, de salsa? Ay, no, qué pena, ay, no tal. Y entonces ahora, en ese momento de mi vida, pues dije, bueno, pues si no he encontrado una pareja que quiera, pues yo me las hago yo solo. Por supuesto. Y este, y entonces hice un grupo de amigos. ¿Cuántas parejas son? Pues hoy vamos a hacer como siete parejas. Y este, pero además lo padre es que no tienes que ir con pareja porque todos nos vamos rotando. Es medio swingers la onda. Sí, no llegamos todavía a eso, pero déjame ver el próximo semestre. Y entonces el asunto fue como, vénganse, vamos a pasar la padre. Y conseguí un maestro, renté un salón e invité a mis amigos y le puse el grupo Bailando Entre Amigos. Y entonces todos mis amigos vienen, bueno, todos por una parte. Parecía que me costó mucho trabajo con los hombres, me costó trabajo convencerlos al principio, pero después, porque no son parejas, o sea, no son como que cada vez son matrimonios, o sea, no, 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 no. Son amigos. Cuates, ok. Entonces los hombres como que les costó trabajo llegaron la primera vez y ya no lo soltaron. Oye, y tú obviamente este miércoles puedes llevar una galana si no estás con alguien de fijo y la próxima vez a alguien más y así. Claro, sí. Pero oíste, chistosamente no he llevado a nadie. Siempre he ido solo. No, porque primero quieres dominar la pista. No, pues como que son mis amigas y todo eso, como que digo, si ya llevo a alguien, ya va a ser constante. Entonces prefiero ir solo. Jordi, a mí me llama la atención, este, me llama la atención, mucho tu camino, tu inicio, ¿no? Porque de alguna forma, no muy cercana a ti, pero pues fui testigo de, pues que eras un chavo que tenía unos sueños, que estudió en una universidad, que sabía que le gustaba comunicar. No sé si tú encontraste ese talento desde muy pequeño. O sea, algún alguien te dijo, oye, yo creo que vas a ser muy bueno comunicando, entrevistando, o la radio, o esto, o cómo fue. Y de ahí, todo este camino laboral al que has llegado el día de hoy, con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación, mucha disciplina. ¿Te imaginaste cuando estabas, digamos, con el buen Adal, tener todos estos logros que has tenido hasta el día de hoy? Fíjate que yo te podría decir, no, hombre, sí, siempre decreté, siempre pensé. No, la verdad, no. Solo hay una cosa que sí siempre he hecho, que ha sido constante en mi vida. He hecho las cosas con mucha pasión. O sea, verdaderamente lo hago feliz y muy contento, pues prácticamente la mayoría, si no es que todo lo que hago. Entonces, no, no pensaba como, ay, ya al rato voy a tener tal y tal proyecto y tales cosas simultáneas, no. Más bien pensaba, me emociono, me ilusiono mucho con lo que voy a hacer. Es como, oye, si hacemos una clase de baile, si hacemos esto, y si hacemos una pecera del amor, y estaría chistoso y padre. O sea, tienes ideas constantes, no paran tus ideas. Sí, pero tampoco creas que soy así, un cuate que todo el tiempo está como, esto, esto, es breca. No, no, no. O sea, pero de repente, ¿sabes qué? Creo que me, que soy bueno para encontrar nichos de negocio o oportunidades donde todo el mundo necesita algo, ¿no? Y dices, te repito, ay, mira, pues aquí necesito esto. Pues sería un buen negocio o un buen momento hacer algo como esto, ¿no? Las entrevistas, ¿no? Ahora de YouTube, que mucha gente le ha llamado la atención. Yo siempre he sido platicador, siempre me ha gustado hablar uno a uno, así como lo estamos haciendo hoy, y este, porque así es mi vida. Y de repente dije, oye, no hay nada así en la, en el medio ahorita. Sí hay, pero no como una parte muy emocional. Y yo soy un cuate emocional y dije, ay, me gustaría que la gente conozca, yo pues te conozco más a ti de lo que te conoce la gente que solo te sigue como conductora, ¿no? Claro. Y este, y de repente digo, ay, hay cosas tan lindas que pueden conocer de ellos. Y entonces así, y entonces no es como que todo el tiempo me estén surgiendo ideas, pero cuando me surge una, si me apasiona y si me emociona, si la siento aquí, ya valió. Porque la voy a hacer con mucho ahínco y con muchas ganas y con mucha ilusión más que pensar, y voy a llegar y vamos a vender tanto. No, sino es con mucho corazón. Hay una pregunta que de pronto le hago a mis amigas cantantes, que obviamente tienen el sueño de estar en escenarios y de tocar corazones y de componer canciones. Y me da curiosidad, y te lo quiero preguntar, ¿sientes que la pasión llega a un momento donde se drena? Esa pasión con la que saliste a la universidad, esas ganas de soñar, esas ganas de proponer, ¿llega un momento en tu vida ahorita donde empieza como a drenar? No en mi caso, y yo creo que no en la vida. Creo que solamente se aburre uno de las cosas y de la rutina. O sea, siento que de repente, si estás muy apasionado en algo, de repente parece un día que digas, ya, esto ya me cansó, ya me rebasó, ya lo hice, ya estuve aquí. Pero encontrarás otra cosa que te apasiona. O sea, el que es apasionado, creo que es apasionado siempre. Sin embargo, afortunadamente no he tenido una gran depresión en mi vida. Y no sé cómo reacciona una persona apasionada con una depresión muy seria en su vida. Y cómo pueda actuar después. Entonces, gracias a Dios a mí, yo no creo, o sea, no me veo jamás perdiendo la pasión. Sí me veo cambiándola. Cambiándola de lugar, cambiándola de proyecto, inclusive cambiándola de gente. Tú puedes tener una gran pasión por una persona y de repente sentir que ahí se acabó. Y que, pues, quisieras tener pasión quizá por otra persona. O por otra situación, ¿no? Capaz que hay gente que yo conozco, amigas, ¿no? Que dicen, siempre quise tener pareja. Y ahora, pues, no encontré una pareja que valga la pena. Y hoy tengo pasión por mí o por mis amigas. Hoy tengo pasión por este proyecto o por esta fundación. Y cambió su amor de un lado a otro. Sí, sí. Pero yo creo que cuando te aferras a tus talentos, que ahorita estoy tomando un curso maravilloso con Javier Barrera, que se llama, o sea, descubrir tus talentos. No necesariamente para decidir qué carrera vas a estudiar ni nada, pero para entenderte más y conocerte más. Yo creo que cuando estás apegado a tus talentos para lo que eres bueno, es como el pez en el agua. No le pidas, por favor, que escale un árbol, porque le va a costar muchísimo trabajo. Pero esa pasión de nadando, nadando, como Dory en el mar, nunca se va a cansar. Y yo creo que tú has tenido el gran talento de descubrir tus talentos y ejercerlos constantemente. Porque creo que eres un, aparte de un gran conversador, escuchas, tienes el talento del escuchar, tienes el talento del... Perdón, ¿me decías? Y de la visión, de la visión también. Perdón, preciosa. Tienes ese talento. Eres muy sociable. Entonces, finalmente, a lo que te has dedicado durante tus últimos 20 y cuántos años de carrera llevas. Sí, 30. Y creo que ese es, no sé qué tanto les hablas a los chavos cuando están en búsqueda de a qué se van a dedicar, hablando de pasiones. Ese mensaje que les quieres dar, o sea, porque siento que gran parte de la felicidad es dedicarte a lo que amas, a eso que te enciende, a eso que te produce todo el tiempo tener ideas. Entonces, ¿cómo les comunicas tú, o no sé si es parte de muchos de los libros que has escrito, que les invites a que encuentren esa pasión? Mira, yo lo que les digo es exactamente lo que acabas de decir. ¿Qué te apasiona? O sea, ¿qué te gusta? Yo lo que les digo es, tú vas a ser mejor en lo que más te guste. No en lo que diga tu papá, no en lo que toda tu familia dice, porque todos son médicos o abogados, o no en lo que tú piensas que es donde más vas a ganar dinero, porque mucha gente toma sus decisiones de qué va a estudiar, por dónde va a ganar más dinero. Todos necesitamos el dinero, evidentemente. Pero yo lo que les digo, en lo que mejor vas a ser, es en lo que más te guste y te apasione. Lo que hagas sin que te paguen, lo que te mueras de ganas de ir tú a hacer. No que te obliguen a hacerlo. Y creo que yo eso es un poco lo que he hecho. Yo sí tuve la gran ventaja de descubrir esto desde muy chico. Nadie me dijo, nadie tal. Yo me di cuenta que esto me gustaba mucho y soy de los afortunados que desde muy chico sabía que esto era lo que quería y lo único que quería hacer. Y por el otro lado, mucha gente me dice, oye, es que qué padre, has hecho muchas cosas. Y yo lo que les digo es, es que es lo mismo. Y me dicen, no, no, pero es que tienes radio, has hecho libros, haces el podcast, haces televisión. Y entonces les digo, es que es lo mismo, es comunicar. Solo son diferentes medios. O sea, aquí a mí que me gusta, dar, platicar, escuchar, hacer pasar a alguien un buen rato y dar información, socializar. Y lo puedes hacer en un libro, lo puedes hacer en una, ahorita estoy escribiendo un guión de una película, lo puedes hacer en un guión de una película, lo puedes hacer en el radio, lo puedes hacer en una entrevista. O sea, en realidad, no es, o lo puedes hacer en una obra de teatro, que no he escrito en una obra de teatro, pero sí me gustaría. O sea, en realidad, es lo mismo. Solamente es diferente formato. Lo que sí me parece muy atinado y muy inteligente lo que dices, sí se basa todo en algo que me apasiona. O sea, si yo me encuentro ahorita a una señora, aquí afuera, o a la policía que me hizo favor de abrirme, y me cuesta, me dice, ay, fíjese que estoy preocupada porque mi hijo tal, yo me voy a quedar feliz con ella platicando, este, si puedo. Si haya cámaras, estén las luces, el micrófono o no. No me preocupa, soy así, y si me subo al Uber o a un taxi, le voy a preguntar, ¿cómo le va y tal? Y este, ¿y cómo decidiste empezar con esto? Porque soy un curioso natural. Así es. Y entonces, eso me ayuda y eso es muy, muy lindo. Evidentemente también, pues le vas echando más ganas, vas aprendiendo, todo el tiempo tienes que aprender cómo lo haces mejor, en qué te equivocas, chin, esto lo voy a poder hacer. ¿Tienes pudor para verte? Sí, no me encanta. ¿Y lo haces como tarea? No me veo, no, no me veo. ¿Cómo le vamos a hacer para mejorar? No, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo en eso. Me veo cuando veo que algo está saliendo muy mal, ahí sí digo, tengo que ver, a ver en qué me tengo que mejorar. Pero cuando siento que las cosas están bien, más bien soy muy autocrítico. O sea, salgo de la entrevista y este, y ya voy pensando, ay, debía haber hecho esto, o pude ver tal, o me hubiera gustado hacer tal, o sea, no necesito mucho verme para saber las cosas que hice mal. Y ya cuando me veo, ya cuando digo, eso está terrible, entonces ya me veo, digo, oye, me pasó esto, o estoy mordiéndome mucho, por ejemplo, yo soy muy ansioso, entonces me mordían mucho los padrastros. Ajá. Y entonces de repente digo, a ver, tengo que ver cómo se ve eso, o me sentí muy nervioso. O sea, pero estás tan metido en la plática. Ajá, no me doy cuenta, tú estás así. No. Y entonces de repente dices, entonces ya lo veo, digo, no, no, se ve terrible, ¿no? O me veo que estoy agarrándome así, porque soy ansioso. Entonces, digo, cada vez menos. Ahorita me prometí hace tres meses no volverme a morder los dedos y voy muy bien. Vas muy bien. Voy muy bien. Desde el día que lo dije, no me los he vuelto a morder. ¿Y las de los pies también? No, no llego. Esa es tú, por la yoga. Pero no llego, pero creo que eso es lo que me ha ayudado mucho. Oye, y dime algo, esta pasión, este talento, ¿lo heredaste de alguien? En tu casa, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue tu educación? Me da curiosidad saber, y lo has platicado en varias entrevistas, pero me gustaría también a la comunidad de cabros con los que lo toquemos. ¿Cómo fue tu vida de chavito? Fíjate que fue una vida muy linda. Ahora te puedo decir por primera vez, esto no lo he platicado en ninguna entrevista, siempre pensé que tuve una infancia muy dolorosa y muy dura, porque tuve situaciones complicadas. Mi papá tenía un problema de alcohol muy, muy serio, mi mamá se enfermó muy joven de enfermedad pulmonar, entonces fue una infancia complicada. Pero fíjate que acabo de hacer algo bien lindo, que me fue a hacer el camino de Santiago. Ahora cumplí 51 años, y con los 51 dije, me quiero dar algo de regalo para mí. Y entonces me fui a hacer el camino de Santiago, que es un camino en España, que lleva muchos años desde la edad media caminándose, con mucha energía, y caminando durante muchos días pensando, y pues como que muy introspectivo. Y entonces fui, y hay gente que lo hace con su pareja, hay gente que lo hace con sus hijos, con amigos, yo lo quise hacer solo. Y fíjate que me pasó una cosa bien linda. Iba caminando, y yo me puse en la cabeza como ciertos objetivos de cada día trabajar algo. El primer día dije, voy a trabajar a mis papás y a mi hermana. El segundo día voy a trabajar a mis hijos, cómo es cada uno, qué podría hacer con cada quien, en qué puedo mejorar con cada uno, cómo es cada quien para entender que no son los mismos, que son mis hijos, pero no son iguales. El tercer día voy a trabajar a mis parejas importantes, en qué me he equivocado, qué puedo mejorar, qué hice bien, y la otra persona no se dio cuenta. Y cuando dices trabajar a cada uno, este día se lo voy a dedicar a mis hijos, entonces el recorrido que voy a hacer es con la intención de dedicarles esta energía a ellos. Y pensarlo. Y pensarlo. O sea, yo caminaba, no sé, ocho horas diarias, entonces pues vas pensando en tus tres hijos en ocho horas, pues evidentemente llegas a muchos puntos, a un mapa que difícilmente puedes hacer aquí con este rush que tenemos, ¿no? Pero el asunto es que el primer día empiezo a pensar en mis papás y acabo con mis papás y empiezo a pensar en mi infancia y en mi hermana y tal. Y entonces le hablo a mi hermana. Y le digo, oye mi amor, ¿tú te acuerdas que hacíamos de chiquitos? Este, y entonces me empieza a mandar notas de voz de 25, 30 minutos cada nota de voz. De hecho, más de los que muchos podcast. Sí. Pero fantásticos. Entonces yo iba escuchando mientras caminaba y era de, ¿no te acuerdas que hacías los desayunos en el lote baldío de al lado de la casa y te juntabas a todos y llevabas leche con chocomil en un topper que era como rombo de mi mamá y en un café yo así, claro, en un topper, en una de esas cafeteras que estaban de moda de las clases de, wow, mantienen el café caliente, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Se quedan solo gringas. Claro, sí, los yetis de hoy. Ajá, exacto, los yetis de hoy, exactamente. Y este, y no te acuerdas que hacías esto y tal y tal y tal. Y cuando íbamos en las bicis que salió E.T., entonces hiciste un concurso de bicis y todos íbamos brincando y dije, y no me acordaba de nada de eso y entonces me di cuenta por primera vez en mi vida, fíjate qué fuerte esta edad, que yo, yo siempre autonombré que había tenido una infancia muy dura, una mala infancia y dije, no, tuve malos momentos pero una infancia preciosa pero no me acordaba, no me acordaba de eso y ahora que me di el tiempo me acordé y entonces es como muy lindo. ¿cómo fue mi infancia? Fue complicada por las dos cosas que te mencioné, pero también fue muy linda, o sea, siempre fui muy organizador, muy de juntar amigos, siempre soy como dices, estoy muy sociable y este, y me gusta, me gusta ser equipo. Entonces, este, fue una infancia linda y si había alguien que me heredara esto, pues lo del medio no porque nadie de mi familia trabajaba en el medio, pero sí todo, lo demás, o sea, mi forma de ser, ¿no? mi mamá era una mujer sociable, divertida, muy carismática, muy linda, muy extrovertida y mi papá era un hombre muy trabajador, muy de ir a los museos, muy de aprender, muy honesto, muy derecho y la verdad, tengo de ambas cosas, ¿no? Hoy me acordé que hoy en mi programa de radio les empecé a preguntar a la gente, hoy cuando estamos grabando esto, es el día de la selfie de los museos, o sea, de tomar una selfie en el museo y entonces le dije a la gente, ¿qué museo me recomiendan? Díganme un museo que les guste a ustedes que toda la gente lo sepa y empezaron a hablar de muchos museos y yo dije los míos, mis favoritos, en fin, y de repente dije, ¿se acuerdan del museo de ciencia y tecnología que estaba al lado de la feria? y entonces la gente dijo, ah, sí, nos acordamos y me acordé que mi papá me llevaba siempre a ese museo y que para mí era lo máximo llegar con mi papá, agarrar de la mano, entrar al museo, me acuerdo que había un coche, un Chrysler en la entrada que era, este es el coche del futuro, yo lo veía por todos lados y luego veíamos, ya sabes, cuando pasa la chispa de un polo, de un, pues como de un polo a otro polo y era como el museo, como la ciudad de los niños o como se llama ahora, o el museo del niño, pero de hace 45 años y entonces dije, y hoy me cayó en la mente y dije, yo amo ir a museos, me fascina, yo mi mejor domingo es irme a un museo con mi hija porque es la que me sigue la onda o con alguna persona con la que esté saliendo ir a un museo y disfrutar y todo y entonces uno piensa de repente como, sí, me gustan los museos, no, tu papá te enseñó eso, digo, también hay cosas que te pueden gustar a ti, pero hay muchas cosas que vienen de ahí, entonces como que ahorita estoy en un momento muy lindo donde estoy reconectando con muchas cosas que gracias a ellos hoy tengo. ¿Sabes qué se me hace precioso acerca de estas reflexiones que estás teniendo? Que tenemos la capacidad los seres humanos de resignificar nuestra historia porque de repente ya nos clavamos con una creencia de dolor o de, pues mi infancia la catalogué que fue de esta forma, cuando te empiezas a echar clavados o cuando analizas con mucha más compasión a tus padres o los que estuvieron a cargo, es como decir, híjole, mi madrastra no fue mala, mi madrastra tuvo la mejor intención y cuando te empiezas a cambiar tú tus propias historias, cobra un sentido hermoso porque también vamos a necesitar que nuestros hijos resignifiquen todas las regadas que estamos haciendo en este momento. entre más rápido lo empezamos a hacer nosotros, más alegres vamos a ser, menos rencorosos y perdonar aquellos dolores y resignificarlo. Pero me gusta mucho y quiero explorar contigo, de hecho aquí tengo unas tarjetas, jamás hacemos esto en Caminos con Luz, pero platicas tan rico y luego se nos va a ir el tiempo tan rápido que aquí hay ciertas palabras que no quiero que se me vayan y ahora que hiciste todo este camino, el camino de Santiago que tengo, o sea está en mi bucket list, 100% lo quiero hacer, cuéntame todas estas reflexiones que tuviste acerca de tu mamá. Pues de mi mamá, fíjate, me di cuenta que siempre fue mi, pues que siempre fuimos ella y yo un equipo muy grande, éramos muy parecidos ella y yo y me di cuenta que también en algún momento mi mamá falleció hace un poquito más de 20 años y me di cuenta que en este tiempo hubo cosas que fui conociendo que me hicieron sentir triste o enojado y de repente me di cuenta ahora que, bueno, ya llevo un tiempo trabajándolo, que mi mamá hizo lo mejor que podía y que tomó las decisiones de la mejor manera y que de repente juzgamos muy fuerte una decisión porque yo tuve la mejor mamá del mundo, bueno, todos, no todos, pero la mayoría de las personas tenemos a la mejor mamá del mundo y porque la teníamos en realidad porque era la tuya y porque realmente te ayudó a ser la mejor mamá del mundo en cada momento, por eso cada quien decimos eso y es real porque parecía es que no hay ninguna mamá, sí, son todas, todas con cada uno, pero en este caso me di cuenta que muchas de las cosas que yo de repente dije pero por qué esto, pero por qué tal, ya cuando empiezas a ver de dónde venía ella, qué dolores traía, qué preocupaciones tenía, entiendes muy bien sus decisiones y te das cuenta o bueno, por lo menos yo me di cuenta de cómo me cuidó de tantas maneras, aunque a veces cuidarte no parezca ser la mejor, o sea, aunque a veces la decisión no parezca ser la mejor, pero en verdad sigue siendo por cuidarte, entonces eso ha sido muy lindo que descubrí a mi mamá, entre miles de cosas, ¿no? Pues de tu papi, algo especial, así que te cayera un 20 ahorita en este camino, de mi papá, aparte de todo lo que ya nos compartiste, pero me cayó el 20 de que mucha de lo que soy profesionalmente tiene que ver con él, yo estuve mucho tiempo separado de él porque por el alcohol pues se perdió literal casi 25 años de mi vida y yo la de él y este... Aunque vivían juntos. Sí, vivíamos juntos, pero pues bueno, mi papá llegaba muy tarde, súper ausente, pues borracho, pues es muy difícil, bueno, no es muy difícil, es imposible. Pero no tenía una borrachera agresiva y que eso también... No, en algunos aspectos, algunas cosas que me decía, pero no nunca agresiva física ni nada, pero pues más duro, ¿no? Porque la ausencia de alguien puede ser extremadamente agresivo, pero me di cuenta que en el poco tiempo que estuve con él, que yo te voy a decir que es de los cero a los diez años y después sus últimos años, de los últimos diez años de vida de él que afortunadamente pudo estar limpio y dejar de tomar, en esos dos pequeños periodos de 70 años que tuvo, me enseñó muchísimo. Entonces dije, qué fuerte es la enfermedad, pero qué chingón papá tuve, que en tan poco tiempo me pudo dar la esencia de lo que quizá otro papá no me hubiera podido dar nunca en los 74 años. Entonces digo, qué extracto tan interesante y qué agradecido estoy con él que me pudo dar todo eso, ¿no? Pero, ¿sabes? Conecto con eso que estás contando de tu papá. Yo no sé si casi, casi intuyen que se van a ir y quieren dejar esta huella en nosotros. Que también, no sé, como que conecto con esas ausencias que de pronto mi papá tuvo que justo en los últimos años se dedicó pero a ser mi asesor financiero, mi psicólogo, mi mejor amigo, mi acompañante, todo eso. Y entonces es irremediable ese lugar cuando se van, esa ausencia nuevamente de extrañarlos. ¿No te pasa? Sí, sí me pasa. Y sabes que ahorita que estabas hablando pensé en algo que quizá no lo había, no me había cruzado por la mente pero me gustó lo que dijiste. Quizá ellos ya saben y quizá los que lo saben son sus almas. Porque yo pensé, dije, es que mi papá empezó con esos 10 años, 60 años antes de que se fallara, no 60 años, pero 40 años antes de que falleciera. Entonces digo, quizá él no sabía ni que se iba a enfermar, pero su alma sí. Y entonces su alma puede conectar con la tuya. Y mira, mi papá al final tuvo Alzheimer y había un momento donde yo decía, él quería que lo llevara a la playa, pero él reaccionaba muy fuerte cuando lo sacabas de su entorno porque la gente que tiene esos problemas degenerativos cuando lo sacas de su entorno entra en un ataque de ansiedad muy fuerte y pueden llegar a ser groseros, agresivos, de todas maneras. Entonces yo sabía, lo llevo, no lo llevo, lo llevo, no lo llevo. Y de repente platicando con una persona la cual respetaba muchísimo, ya no está con nosotros pero lo respetaba mucho y la sigo respetando a la distancia y le digo, es que no se va a acordar. O sea, voy a jugármela, voy a jugar una carta muy fuerte de las últimas veces que voy a ver a mi papá y él no se va a acordar y me dijo, él no, pero su alma sí. Su alma está viendo todo lo que tú estás haciendo aunque su cerebro ya no funcione, aunque sus brazos en su caso sí funcionaban, pero aunque una persona inclusive ya no abra los ojos en un hospital y tú digas, me está oyendo, movió el ojo, abrió el ojo, aunque no lo mueva, el alma está ahí intacta hasta que se vaya. Y entonces las almas se comunican. Entonces, ¿ves de que dijiste eso? Dije, ay, qué interesante. Dije, tienes toda la razón. Las almas seguramente tienen mucho más el plan de vuelo que nosotros. información. Y dime una cosa, ¿lo llevaste? ¿Lo llevaste a la playa? ¿Y cómo les fue? No, increíble. ¿Solos? Solos. Cállate. Estuvo fuertísimo. Pero fue una experiencia, o sea, me imagino que como de agridulce, ¿no? Así iba yo, y además lamentablemente mi hermana no pudo ir, entonces me fui yo solo con él. ¿A dónde te lo llevaste? A Tuxpan, Veracruz, que es la playa más cerca, fíjate, porque además él ya tenía unos horarios muy duros y yo durante tres, cuatro años le decía, oye, ¿quieres ir al mar? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? No, así me decía, no, porque este fin de semana tengo que planchar. Ok, no, porque este fin de semana voy a lavar. Ok, ¿Qué? Eso se decía. Y sí planchaba, y sí lavaba. No. Porque además era súper, súper independiente, entonces él no quería que nadie le hiciera nada. No, 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 qué divino. Y entonces un día que le dije, oye, a ver si este fin de semana vamos, y me dijo, sí, este fin de semana, así dije, wow, dije, entonces quizá esto sí es como un indicio de que esto se va a terminar ya. O sea, si llevo cuatro años diciéndole. Quiero llevarte, quiero llevarte. Y nunca ha querido, y hoy sí, cuando él fue el que me pidió, quiero ir, quiero ir, pero sí me tenía un pretexto. Total que fuimos, pero me dijo, yo quiero llegar a desayunar y a cenar. O sea, me dice, yo desayuno aquí a las nueve de la mañana y ceno a las siete y quiero ir a la playa, que papi, es imposible. Y no se subió a un avión, le dije, no, no, le dije, es imposible. O sea, irme en coche y regresar y que tú salgas a las nueve y regresamos a las siete, no. Total que, bueno, solamente le logré mover dos horas de su horario y entonces averigué cuál era la playa más cercana y era Tuxpan y resulta que Tuxpan era la playa donde él creció de chico, le gustaba pescar, él era muy, muy de playa y entonces. ¿Pero en dónde nació? Él nació en León, Guanajuato, pero vivió muchos años en Progreso, Yucatán, vivió en Tuxpan, vivió en lugares donde hay mar y era guerrero, o sea, él era de meter las manos abajo de las piedras, sacar langostinos, o sea, no, era, en ese aspecto somos muy distintos. O sea, yo no meto abajo la mano una piedra, pero ni a madras, o sea, por eso no volverás nunca en los programas del inframundo. Y el reto, no sé cuál, y vete a la isla desnudo. Yo jamás, jamás en la vida haré eso. Y entonces fuimos a la playa, fue algo precioso, fue increíble, sí iba yo con mucha precaución. Claro, obviamente. Fue algo precioso, fue de nuestras últimas pláticas padrísimas, fue muy, muy lindo porque tenía tantas ganas de llegar al mar que fue impactante porque yo llegué y este, y él se, llegamos a la playa y en lo que yo iba, pues a palabrar una palapita, yo, ¿cuánto cuesta? Tal, tal, él empezó a caminar, así hacia el mar. Y yo, espérame, espérame papi, porque además estaba muy flaquito, pero muy, entonces yo dije, espérame, no se me vaya a caer, literal, ¿no? Y además dije, ahorita que entra al mar, tiene flaquititito, además yo no lo había visto hacía mucho tiempo sin ropa, con traje de baño y fue así de, madre santa, ya ves que la gente grande empieza a perder mucha masa muscular, mucha, y es muy duro ver a alguien que quieres tanto, tan mendeble, ¿no? Sí, y finalmente desintegrándonos, ¿no? Exacto, literal, literal. Por eso dicen, cuando uno es bebé, sales chiquito y te vas haciendo grande y cuando eres viejito te vas haciendo chiquito, te vas encorvando chiquito los músculos, todo, ¿no? ¿Cuántos viejitos, verdaderamente gente grande, has visto con sobrepeso? No, 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 es muy difícil, ¿no? Bueno, de hecho creo que yo no he visto ninguno, el asunto es que llegamos y en lo que yo platicaba de la palapa lo veo caminando así solito hacia el mar, yo, espérame papi, espérame, espérame, llevamos cuatro horas y media, bueno, cuatro horas en lo que llegamos, en lo que pasé por él, y ese yo, espérame, espérame papi, y lo veo caminando, solo viendo hacia el mar, yo así, espérame, yo así, espérenme, espérenme usted, ¿no? Corro, entro, mi papá había entrado con el agua hasta acá, y estaba viendo así, hacia el infinito, ¿no? Y entonces, llego y le digo, papi, y se quedó viendo, le digo, qué lindo está, ¿verdad? Hace mucho que no lo veías, se quedó viendo, y yo, está lindo, ¿no? Callado, y me dice, gracias, gracias mi amor, me dice, ya vámonos, yo, ¿cómo? Le digo, sí, sí, aquí a la plena, no, ya vámonos a la casa, o sea, vio al mar, no más de 20 segundos, y yo, ¿cómo, cómo? Sí, ya vámonos, y yo no entendía, así como, hasta me enojé, de hecho, cuando salimos a la arena, fue así, no, no, espérame, papi, déjame pedir, aquí tengo unas toallas, vamos a coser, no, no, ya, y de hecho, me enojé, y eso también te vas dando cuenta, que de repente, tú no entiendes las cosas de tus papás, y yo, pero papá, es que, no juegues, o sea, venimos hasta acá, sí, qué frustración, nos vamos a regresar, o sea, viste el mar, 30 segundos, y ya nos vamos, como siente la arena, tal, súbete, pidamos un, una chela, no, una chela, no, por favor, sí, no, bueno, pues solo así lo pude convencer, no tomándose la chela, pero dijo, no, no, vámonos, vámonos, yo me frustré, me enojé un poco, hasta que de repente, dije, wow, dije, posiblemente es tu último viaje, fue mi último viaje, y de las últimas veces que estuve con él, y dije, no te enojes, o sea, entiéndelo, o sea, el que necesita esto es él, tú puedes venir cuando sea, total, o sea, claro, no lo hace por mí, yo no me quiero quedar ahí, simplemente yo lo hace por él, dije, a ver, si él necesita esto, él necesita esto ahorita, punto, y entonces, ya nos íbamos yendo, y dije, entonces, Mara, ¿dónde dejaron, echarme una cerveza aquí en la palapa, como para que se sentara? Y ya se sentó, y estuvo padrísimo, la verdad, porque estuvimos en el rato, había una maca, se acostó en la maca, y empezó como a recordar todo, lo de esa época, me dijo, ¿tú supiste que yo viví en progreso, y que dormí en una maca durante tres años? Y yo, sí, pero yo no me acordaba, y realmente no me acordaba, y tuvimos una plática preciosa, platicamos de sus novias, platicamos de su vida, de su... O sea, un momento de lucidez, increíble, de los momentos más lindos que he tenido en mi vida, pasamos, no más de 30 minutos, 40, y se regresaron, pasamos a un restaurante, porque él amaba unos cangrejos moros, que se llaman allá, y entonces yo tenía, pues tú tienes la ilusión de darle lo más que puedas a tu papá, y más en un momento así, donde sabes que ya no va a haber mucho más, ¿no? Entonces llegamos y nos sentamos, y le digo, ¿nos traen los cangrejos moros? Y me dice, no, ya no es temporada, y yo, no me hagas eso, le dije, por favor, consigue un mundo, y me dice, había una sola, es muy difícil encontrar esa vida, o sea, había una sola orden, y ya la pidieron hace rato y se acabó, y este, y entonces me paré, y me jale con el mesero, le digo, te quiero pedir un favor muy grande, y me dice, sí, dígame, le digo, ¿me puedes buscar si la persona que se comió los cangrejos moros dejó algunos? Seguramente los tiraron, te lo juro, no es cierto, te lo juro, le dije, seguramente los tiró o algo, le dije, con que haya dos o tres, sácalos, nada más quiero darle la ilusión, de que se vuelva a comer estos cangrejos, porque estos no los vienen a ningún lado más que aquí, y me dijo, ¿en serio? le dije, sí, le dije, pero están en la basura, le dije, no me importa, por favor, sácalos, y fue, lo sacó de la basura, este, se los pusieron, le dije, evidentemente los lavaron, se los pusieron, le dije, te conseguí dos más, dos pedacitos, no sé, la orden era de doce, y le sirvieron cinco, no, y él estaba feliz con sus cangrejos, entonces, ¿sabes qué? que sí fue, sí fue un viaje muy lindo, muy representativo, y que me hace quedarme muy feliz, entonces, híjoles, pues sí he aprendido muchas cosas de mi papá, fue un gran papá, con lamentablemente una enfermedad, y que, esa enfermedad, que me doyó mucho dolor por un lado, me dio otras cosas muy lindas, para poder hoy dedicarme a lo que me dedico, y poder ayudar a la gente, ¿no? Ahora que están las entrevistas de YouTube, que la gente me dice, oye, qué padre conectas, y digo, bueno, quizá yo nunca hubiera podido conectar así con la gente, si no hubiera tenido que aprender, pues tantas cosas también de cierto dolor, que viviste, y te das cuenta que a veces, las situaciones de dolor, te dan posteriormente, muchas oportunidades para poder, no sé, relacionarte con la gente de una manera distinta. ¿Y cuánto tiempo después de este viaje, fallece tu papi? No mucho, yo creo que como, no bueno, como un, como unos seis meses, siete meses, yo creo, soy muy malo con las fechas, pero, bueno, con los números en general, como han podido ver mucha gente, pero como, sí, yo creo que como unos siete, ocho meses. oye, gran, gran, gran satisfacción, siento yo, que cuando nuestros papis trascienden, sí es mucho el recuerdo, lo que ellos nos dieron, pero también, esa sensación de gozo, con la que te quedas tú, de haber vivido esto, de haberle dado ese tiempo, de haber podido ir a ese viaje, que duró treinta minutos, o sea, es, es chistoso lo que te quiero decir, pero, pareciera que, solo se valora, lo que, todo lo que recibimos, pero también el haber tenido la posibilidad, de darle a tu papá, esa satisfacción, de verlo sonreír, esa satisfacción, de ver, ese, ese asombro nuevamente, al tocar el mar, eso nadie te lo quita a ti, eso te lo llevas tú, en tu alma, en tu memoria, en ese momento, con tu papá, o sea, claro, sí, increíble, sí, la verdad lindísimo, fue algo fantástico, y sabes que es muy padre, que de repente, tú poder, ahorita dijiste, entrar al mar, y hacer lo que sienta, el mar otra vez, en sus pies, y entonces me quedé pensando, y la primera vez que yo sentí el mar, en mis pies, fue gracias a él, o sea, que es muy lindo, o sea, sí, es como este ciclo de la vida, exactamente, y el amor, el amor a qué horas, pues el amor, lo tengo en muchos aspectos, soy una persona, muy apasionada, con toda mi gente, con toda la gente que quiero, este, en pareja, creo que, estoy en un momento, como muy, muy reflexivo, de saber, hay gente extremadamente linda, en muchos aspectos, pero, te vas dando cuenta, en la vida, cuando te has equivocado, también, en algunas partes del amor, pues, que sí quieres, y que no, entonces, ya no me es tan, tan fácil decir, ay ya, vamos a tener una pareja, nada más por tenerla, porque gente linda, pues, sobra, no sé si sobra, pero hay gente muy linda, sí, sí, pero alguien compatible contigo, pero como que ya ir a este siguiente nivel, y sabes qué, que me siento también muy contento, digo, claro que quiero tener una pareja, soy una persona de pareja, y creo que siempre lo voy a hacer, pero también he aprendido muy bien estar solo, y, y, y estar conmigo, disfrutarme, y creo que ahora, hay veces que de repente la gente te dice, oye, es que, pero cómo, por qué estás soltero otra vez, o tal, o qué lástima que no ha funcionado, y yo, que no ha funcionado, ¿qué? Le dije, no, no, claro que ha funcionado, yo tuve un matrimonio de 18 años, precioso, padrísimo, pues sí, se terminó, quizá nuestro lapso de tiempo, iban a ser esos 18 años, y, y, y entonces como tengo esas satisfacciones de decir, yo he tenido relaciones, no solo esa, he tenido relaciones muy bonitas, no, tuve una, mi expareja, ahorita, la última pareja que tuve, fue una, es una niña lindísima, Janet, tuve una relación preciosa, fantástica, donde crecí, donde aprendimos juntos, donde disfrutamos juntos la vida, donde dices, wow, qué lindas relaciones, entonces, que termines con una pareja, ya no me parece, en mi vida, que, que es, no funcionó, no, 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 al contrario, este, cumplió su ciclo, hablando de ciclos, después, puedes decir, queremos cosas distintas, y entonces, pero, estoy muy tranquilo en ese aspecto, o sea, ya no, ya no corro en mi vida, así de que me urge estar con alguien, claro, me encantaría estar con alguien, pero no me urge. Y me acuerdo perfecto cuando, te separaste, tomaste la decisión, este, no sé por qué coincidíamos tanto, Rebeca, tú y yo, en ese momento de nuestras vidas, y, y nunca se me olvidó cuando me dijiste, voy a volver. Y volví, y volviste un rato más. Ajá, sí, estuvimos casados nueve años, sin nueve años, un break de un año, nos divorciamos, y nos volvimos a casar, y somos nueve años más juntos. ¿Qué extrañaron que los hizo volver? ¿O qué valoraron el uno del otro, o de la misma relación? Yo creo que lo que valoramos ambos fue, este, el saber que la otra persona podía crecer, y darnos cuenta que, que ambos estábamos dispuestos, a analizar nuestros propios errores, en lugar de nada más estar señalando el del otro. Y eso fue lo que nos hizo volver, nos hizo volver, en los dos escucharnos hablando, diciendo, yo me equivoqué en esto, yo hago esto mal por esto, el ver que cada quien trabajó en sí mismo, por eso regresamos, y por eso estuvimos nueve años más, otra vez, mira, se oye muy chistosa la historia de, se me casaron dos veces, la realidad, es que, yo creo que si no nos hubiéramos divorciado, yo soy muy by the hook, o sea, muy, las cosas como tienen que ser, el deber ser, entonces como que yo dije, si ya los dos decidimos, que no vamos a estar juntos, para que seguimos alargando, alargar y divorciarnos, mejor ahorita que no tenemos problemas, que nadie tiene una pareja, firmemos, y si algún día, nos vuelve a interesar, pues volvemos a firmar, es un papel, pero por lo pronto ahorita, ya no, yo no quería que se fuera a lastimar, nuestra relación, más allá de lo que ya, la parte amorosa se había lastimado, no, o no existía ya, bueno, no es que no existiera, pero estaba lastimada, y eso fue lo que pasó, si yo no hubiera tomado, esa decisión, de sugerirlo, decir, hagámoslo una vez, hubiéramos hecho un matrimonio, como la mayoría, que se dieron un break, y que uno se fue a su casa, rentó un departamento, y regresó a los nueve meses, sí, totalmente, o sea, realmente, solamente, toda esta infraestructura, que todo el mundo dice, se casaron dos veces, y que por un lado fue, la historia de amor, porque llegábamos a todos lados, y era como de, cuéntenles, cuéntenles, que vean que el amor sí existe, porque era Disney, sí, claro, la esperanza para todos los que ya saben, todas las mujeres, era como, escuchen, escuchen, así como que sus esposas escuchen, sí, y ya luego, cuando nos volvimos a divorciar, pero ¿cómo? y dije, madre santa, o sea, fuimos los reyes, y ahora somos, la esperanza y la decepción, la esperanza y la decepción, de las reuniones, de amigos, ya después del divorcio, y este, y en realidad, pues eso fue lo que pasó, o sea, solo, pero sí creo este rollo como, casarte dos veces, pero tienes toda la razón, o sea, cuántas parejas se separan, vuelven, y no hay tanto show, y además, y yo sí acepté, bueno, ambos aceptamos volvernos a casar, porque en realidad, dicen que no sabes de quién, que sabes con quién te casas, pero no con quién te divorcias, y nosotros sí sabíamos de quién nos habíamos divorciado, sabemos que los dos nos habíamos portado, de ella como una dama, y yo como un caballero, entonces, pues volverte a casar con alguien con quien hiciste una familia, pues es como bastante lógico, sobre todo cuando sabes enfrente de quién estás, si hubiéramos tenido problemas legales, broncas, entonces sí dirías, pero no fue así, los dos, afortunadamente, con el tiempo que ha pasado, pero somos dos personas, que hemos ido evolucionando y creciendo, y cada quien tendremos nuestras cosas que mejorar y que trabajar, pero hay una cosa que sí es una esencia, que los dos mantenemos, pues es que ambos somos buenas personas. Oye, tres hijos increíbles. Ay, sí. ¿Ya con una edad de qué? ¿Qué edades tienen? Santi está a punto de cumplir 18, Regina tiene 16, y nuestro pilón de la segunda vuelta con mi segunda esposa de mi primer matrimonio, Elías, tiene nueve. Oye, 18, 16, y... O sea, una cosa es escribir libros sobre la adolescencia, otra cosa es de verdad ser papá de un adolescente y criarlos y aconsejarlos y saber cuáles son los momentos duros de la escuela, no sé, a lo mejor secundaria, que los grupitos, ya sabes que los populares, los no populares, o sea, todo lo que pasan los chavos. Me imagino que ha de haber sido de gran bagaje positivo para ti haberte, haber tenido la suerte de tener estos libros, de haberte adentrado tanto, de haber tenido esta mancuerna maravillosa con Gaby, ¿y cuánto te ha servido? Me imagino que mucho, pero dime también si te has sentido de vez en cuando desarmado, en ahorita qué consejo doy, ahorita para dónde me muevo, ahorita lo estoy viendo de esta manera y no sé qué hacer, no nada más al grande, a todos. Sí, sí, claro, mira, cuando yo empecé a escribir los libros de adolescentes con Gaby Vargas, el qué hubo le para mujeres y qué hubo le para hombres, que de hecho lo hemos seguido reeditando y actualizando, porque son libros de consulta, entonces los libros tienen siete reediciones, o sea, cada tres años lo volvemos a reeditar. Yo tenía contacto con muchos jóvenes, yo daba conferencias para jóvenes, dos mil, tres mil, cuatro mil jóvenes por conferencia, y daba dos conferencias a la semana o tres, entonces sí estuve siempre muy en contacto con los jóvenes trabajando, y tuvimos a muchos expertos ayudándonos, entonces ahora con los adolescentes, claro que es diferente, pero hay algo que es real, ni los sexólogos, ni los expertos en adolescentes, ni los que escribimos los libros, ni los que son terapeutas específicos o pedagogos, están exentos de no tener problemas con sus hijos, porque son humanos, entonces tú puedes saber la teoría, pero en la práctica te duele, tú puedes decir mi hijo no me está pelando, mi hijo no me escucha, mi hijo no me pela, y sé por qué es, pero eso no significa que no te duela. Totalmente. O sea, la ventaja es que sabes por qué es, tienes un poco más de idea, pero hay momentos donde evidentemente te duele, te enojas, te desesperas, pues es como un pediatra con sus hijos, sabe que le duele el estómago, y sabe que tiene reflujo, pero igual va a estar hasta la madre de que iba llorando seis horas. Exactamente. O sea, entonces, sí, pero sí me han ayudado mucho, y la verdad, sí, gracias a Dios, tengo tres hijos, bueno, tenemos tres hijos que han sido unos grandes niños, y hemos sabido también ser muy claros y poner muy límites, somos papás muy, muy presentes, entonces ante el primer movimiento es como a ver qué hacemos, qué tal, y claro, por supuesto que no es lo mismo la teoría que la práctica. Oye, no creas que te voy a hacer todas estas preguntas, porque yo sé que tienes una clase de baile, o sea, muchas de estas ya las sobamos, oye, pero lo que quiero que me digas, mi Jordi, hablando como te presenté al principio de todos tus logros, de todo lo que estás haciendo, que estás activo en radio, estás activo en tele, estás activo en YouTube, súper presente en redes, presencia, ¿no? entrevistas que vienes, ¿qué sigue? Hace rato mencionaste algo de teatro, estás haciendo algo en cine, ¿qué sigue en tu ámbito laboral? ¿y cuál es ese éxito al que quisieras llegar? O si es que es nada más como seguir en la talacha, y el éxito ya lo sientes hoy. Mira, mi éxito más grande ahorita es disfrutarme más a mí y la vida, porque he trabajado mucho. Antes que lo laboral está lo personal, ese es mi objetivo ahorita principal. Espérame, ok, padrísimo, si estás en ese enfoque personal, hoy, por ejemplo, nos contaste de tu clase de baile, ¿cuál es tu bucket list de cosas que quieres hacer para ti? Viajar mucho, estar más con mis hijos, estar más con mis amigos, disfrutar mucho mi pareja, disfrutar las cosas normales de la vida, porque tú y yo sabemos que este trabajo es muy rápido, muy vertiginoso, muy lamuroso, con comillas gigantescas. O sea, a veces cuando tienes tanto trabajo, te deja poco tiempo para las verdaderas cosas importantes de la vida. Entonces, eso. Y laboralmente, voy a escribir un guión de película este año, que llevo muchos años queriendo hacerlo, este año lo voy a hacer, y este quiero ganarme un Emmy por algo de televisión y quiero ganarme un Oscar. Entonces, quizá empiece una carrera en cine importante. No, no crean que actuando nadie se asuste, pero sí escribiendo. Nunca has actuado, ¿verdad? Bueno, sí, he hecho todas las cosas, pero no es ni onda. O sea, digo, sí lo haría y sí lo hago, pero no. Pero el Oscar que te quieres ganar es como escritor? Puede ser como escritor o como director o como productor. Ok, ok. O sea, sí me gustaría por lo pronto escribir y producir mi película, dirigir, no, porque soy muy respetuoso de las cosas que no sé hacer. Y eso, digo, no estoy diciendo que si soy un superescritor, no, no, tendría que ir aprendiendo, pero bueno, eso es algo que he trabajado, dirigido, no. Entonces, para que yo dirija una película, tendría que haber tenido ya experiencia suficiente para aventarme a hacer algo, pero no me gusta echar a perder las cosas. Yo siempre he creído que tienes que saber dónde estás parado y saber qué haces bien y qué no haces bien. Y de esta manera respetas más a las personas que saben hacer algo bueno y además te respetas a ti tratando de hacer algo bien hecho, porque el que quiera hacer todo no hace nada. Algo que quieras mejorar este año de ti, de tu ser. Ay, fíjate que este es de mis propósitos que me puse. este año y no y nunca me lo había puesto comer mucho mejor, no hacer dieta, no estar marcado, no comer más saludable. O sea, me estoy empezando a dar cuenta que digo, a ver, tengo esta edad, no he comido tan saludable, este por muchos lados conozco gente que come muy bien, tal y yo siempre he sido muy piqui con las verduras, con tal y de repente si le he echado ganas los últimos 10 años, pero tengo que hacerlo en serio. O sea, entonces este este año mi principal objetivo es comer mucho más sano, como si darle mucha mejor gasolina. Puedes venirte aquí todos los días a comer si quieres. Sí, no, me imagino, tampoco, tampoco, no sé si por qué. Ah, comes mucho, ¿verdad? No, no. Entonces hay que hacer triple super. Empecé, bueno, conocí a una, a una niña, ajá, y bueno, a una chica. Nutriólogo. No, no, que come irreal, no, pero todo es, todo es así súper, súper nutritivo, todo es superfood, pero toda su vida es superfood. Entonces dije, no, no, tampoco sé si yo pudiera tanto. Sí, 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 el balance, el balance. Es como si, no, yo si quiero un día, o sea, soy carne, no sé, un día quiero, sí, sí, no sé, un lácteo. Y disfrutas mucho comer. Sí, claro. Entonces digo, sí quiero mejorar, pero tampoco quiero cambiarme al otro bando, así completo. Oye, en algo en lo que te venga así rápido, que te arrepientas. de anteponer el trabajo ante cosas muy importantes de tu vida. Mi graduación, no salgo en la foto de mi graduación de la universidad, por ir a un trabajo que creí que era súper importante. Nunca he dejado de ir a algo de mis hijos, jamás, pero sí me he sacrificado mucho en mi persona. Por chamba. Por chamba. ¿Y lo que más agradeces de la vida? Ay, todo. Salud. Tener esta salud. Agradecerle a Dios que me deje hablar, que me deje caminar, respirar. Híjoles, cada vez entre más entrevisto gente, entre más conozco gente, tengo más cosas y más cosas que agradecer. Pero lo que más, creo que lo que más, más agradece. Fíjate, ya sé cuál es una buena respuesta para eso. Es que, qué bonita pregunta. Lo que más agradezco son los papás que tuve, porque gracias a Dios estoy yo aquí hoy. Y aunque parece que fueron complicadas las cosas, esas cosas tenían que ser así, para que yo hoy pueda hacer lo que hago, y de lo cual me siento muy orgulloso. Jordi, eres muy generoso también al compartir todo lo que nos dices. Ay, pero yo encantado. De veras. Te lo agradezco muchísimo. Yo, feliz, yo te admiro mucho, sabes que te quiero mucho. Hay varias frases tuyas que recuerdo de por vida. hay una que algún día me dijiste que me encantó. ¿Te acuerdas? Una vez me dijiste una frase que adoré. Y este, en ese momento estábamos hablando de tu esposo y yo te preguntaba que si eras exclusiva de Televisa. Y yo le diría este, mi hijo, de la única persona que soy exclusiva es de mi esposo. Y me dijiste eso y se me hizo tan íntegro que nunca se me olvidó. Nunca, nunca se me olvidó esa frase en ese momento. La vida puede dar muchas vueltas, evidentemente va cambiando, pero la integridad de una persona y la esencia de una persona no cambia. Entonces, aunque no te conozco tanto como quisiera, sí sé quién eres. Oye, y una cosa que yo no olvido es que un día me invitaste a tomar un café, este, y nos sentamos ahí en Santa Fe, muy cerquita de la Ibero. Y entonces yo llegué con Fátima, que creo que tenía como dos años. Chiquita. Y entonces llegamos y tu intención era que yo hiciera radio contigo. Me arrepiento muchísimo, eh, de haber dicho que no. No. Pero lo podemos volver a hacer. Siempre hay nuevos momentos. Oye, no, lo que quiero decirte es que en ese momento yo te dije, ¿sabes qué, Jordi? Y me recordó porque tú agradecí, tú lo que dijiste de no anteponer temas nuestros importantes por la chamba. A mí me parecía una chamba súper atractiva, ¿no? Estar contigo. Cuando estudié comunicaciones, la parte que más me gustaba era hacer radio y hasta hoy nunca he hecho radio, etcétera, ¿no? Como así. Y entonces había una parte en mí que me llamaba muchísimo decirte, obvio sí, ¿no? Pero te dije, ¿sabes qué? Estoy en un momento de la vida. Yo carecí, no tuve mamá, fui huérfana muy pequeña y lo único que tenía claro en ese momento era que quería estar presente y no sabes cómo me lo o sea, me lo honraste mucho. Me honraste mucho el que yo tomara esa decisión y que fuera sincera y que te llevara a mi hija y lo que sea, ¿no? Pero sí, también yo tengo muchos recuerdos tuyos que admiro, admiro, te admiro como persona y admiro en serio todo lo que has logrado, Jordi, porque lo has logrado por ti. O sea, nadie te lo ha regalado. Ha sido un trabajo constante que a veces te agota, obviamente y me parece súper sabio de tu parte que empieces a decir, a ver cuáles son las tarjetas que me quiero quedar y cuáles quiero desechar. Vale la pena, porque la vida, como sabemos, con todas las entrevistas y a Toñito la acabo de tener también hace poquito, como tú en tu programa, Toño Mauri, tenemos demasiados casos cercanos donde la vida está y es tan efímera y tan rápida que hay que. Hay que aprovecharlo. Pues yo igual te admiro mucho, te quiero muchísimo. Gracias por la entrevista, gracias por el tiempo, gracias por las preguntas. Siempre se agradece mucho cuando a alguien le interesa y hace su trabajo también como tú lo haces para que uno pueda contar, platicar y que la gente te conozca un poco más. Así es que gracias a toda la gente que te ve en tu espacio. Sé que es muy exitoso, que te va increíble. Gracias a todos por estar siempre. Gracias, por estar aquí, por quedarse un ratito, por dedicarnoslo. Exacto. Y así es que gracias por todo. Pues como dice Jordi siempre, comparte, compartan, que se crezca esta comunidad como la tuya. O sea que dame patadas, dame golpes, dame dientazos, Vamos con todo para que vean esos dos canales. Fíjense, hay algo que es muy lindo, que la gente afortunadamente ahora en internet, antes en la tele todo el mundo era como, ay, se peleaban los canales, que sea Azteca, sea una cosa, que sea Televisa, la otra, que sea la misma hora. Aquí todo el revés. Y aquí al revés, aquí la gente, lo que quiere es más contenido, porque seguro te dicen, ay, no, por qué no haces dos entrevistas a la semana, por qué no tres a la semana, entonces a mí también me dicen lo mismo, entonces la gente que me ve a mí, pues luego véngase para acá a ver, o sea, es lo que la gente quiere es más contenido. Sí. Antes la gente veía una pantalla, un promedio de dos horas, tres horas máximos al día, una hora en la mañana, quizás dos horas en la noche. Ahora la gente está viendo en promedio, ocho, nueve, diez, once horas, de promedio, porque en el metro, en el camión, en donde estás trabajando, en los teléfonos, en los memes, o sea, las pantallas ahora viven con nosotros. Así es, así es. Antes llegábamos a visitar a la pantalla, ahora la pantalla vive contigo. Está increíble. Entonces la gente ve mucho y quiere más contenido. Así es que bueno, evidentemente. Y otra cosa que es preciosa es que no hay, no hay esa competencia. Exacto. De los ratings, de que si yo estoy a las nueve de la noche y tú también, entonces ya nadie, entonces yo te gano. No hay esa competencia. Cada quien lo ve ahora que quiera, hay gente que a las tres de la mañana está viendo esto, hay gente que se acompaña en la carretera, haciendo algo en su casa, trabajando en un proyecto, viendo el otro. Entonces yo lo que digo con todos, yo tengo un podcast con Marta y Gareda, que se llama De Todo, aún mucho, que también está aquí en YouTube. Y les digo, acaban de verte todo mucho, digo, váyanse a ver las entrevistas del canal. Marta tiene un canal que se llama Infinitos, y luego Marta te puede mandar para acá, y luego para acá, porque la gente no se necesita ni quiere más contenido. Así es. Y un contenido bien hecho, bien establecido, y pues con toda la experiencia con alguien como tienes tú, pues vale la pena que mucha gente lo vea. Increíble. Gracias, Joby. No, claro. Gracias. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por conectarse, por compartir, por crecer la comunidad. Gracias a ti por tu tiempo, por tu espacio, por tus anécdotas, y por esa energía que siempre he admirado de ti. Ay, gracias. Abracémonos. Claro. Parale. Por favor. Gracias, Jordi. Que estés un poquito malito. No creen que mi perfume huele tan mal. No, no, no. No, no, para nada. Te quiero. Gracias. Qué linda. Besitos. Gracias. Nos vemos la próxima. Y cómo valoras hoy el que estar con una persona que está consciente de sí, o sea, que está trabajada, que ha entendido los momentos en los donde se cayó, por qué se cayó y cómo se levantó, y que ha aprendido también a aceptar sus fallas, o sea, a verse, ¿me explico? Porque si estás con una persona que sigue con una venda en los ojos, responsabilizando a todo lo que pasa afuera, y no asumiendo su parte y sus temas. Ah, sí. O sea, siento que eso, y tener una persona feliz, o sea, que esté plena en su chamba, que esté plena con sus hijos, que esté en paz, que ojalá que tenga una buena relación con su expareja, o sea, una persona en paz, entonces, dos personas en paz, entonces vas a disfrutar mucho más. A tener una persona que está en un finche conflicto con todo mundo en la vida, y llegas más a ser su terapeuta, que en realidad a disfrutar de estar. Sí, sí, sí. Y sabes que hay mucha gente así. Sí, o sea, dos enteros en vez de media mitad.